Bueno, vamos a hacer un video para ver como funciona el cable USB OTG Este cablecito que se puede conectar al celular Y se pueden conectar diversos dispositivos como viene siendo teclado, ratón, memorias USB, discos duros Ahorita vamos a checar como funciona Vamos a conectarlo con un hub de 4 puertos que no lleva alimentación externa Conectamos el hub en el cable USB OTG Le conectamos el teclado Le conectamos el mouse Y luego lo conectamos al celular Reconoció el conecto USB Dice mouse conectado, vamos a ver si es cierto Ahí está el puntero Ahí está el puntero del mouse Vamos a ver el teclado Aquí está el teclado Funciona correcto Aquí estamos utilizando Lo que viene siendo El Android 4.0.3 El celular está roteado No tiene ninguna ROM modificada Es la original de fábrica Y ahorita vamos a ver Por ejemplo el teclado Que funciona perfectamente bien Aquí podemos movernos con las carpetas Aquí podemos poner canciones Aquí podemos poner canciones Como mover volumen Este es el ratón que funciona perfectamente Ahora vamos a ver Por ejemplo escribir en los mensajes Vamos a ponerlo aquí en una vasita Vamos a quitar eso Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Ahí está, funciona bien el teclado Podemos desplazar también Por medio del teclado Pero en este caso No funciona horizontalmente Le tenía instalado el Go Launcher X Pero con ese da muchos problemas El cable USB OTG No reconoce los dispositivos A veces reconoce el teclado A veces no lo reconoce Otra vez reconoce el mouse Otra vez no Entonces decidí quitar el Launcher Y ya funcionó correctamente Tiene sus mañas A veces lo acepta A veces no Pero a fin de cuentas Si funciona bastante bien Ahorita vamos a probar un juego En Super Mario Bros 3 Que es de Nintendo Y vamos a ver como funciona Con el teclado ¡Suscríbete al canal! Vamos a acercarlo un poco Para que se vea Ahí está el juego Vamos a acercarlo Como ven Estoy bastante malito jugándolo Pero Ahí se ve que si funciona bien el juego Así funciona con el teclado Y con el mouse Así nos podemos mover Ahora por ejemplo le vamos a conectar Una memoria USB Escojetamos el Q Y vamos por una memoria Ahí parece que ya reconoció la memoria Vamos a la carpeta USB Es esta Aquí se ve USB Drive A Vamos clic aquí Aquí ya nos sacó Regresamos a la carpeta Aquí está Aquí está Regresamos a la carpeta Y ahorita vamos a poner otra Para eso la tenemos que expulsar de forma segura Le damos clic aquí Y ya la podemos retirar Vamos a poner la otra memoria Vamos a ver si se la reconoció No la reconoció Ahora lo que vamos a hacer Es desconectar todo el cable por completo Y lo volvemos a conectar Ahí está dispositivo de almacenamiento USB conectado Y ahora aquí está Ahí va Vamos a entrar otra vez Vamos a ver aquí Canciones Amor mío Estoy debajo del vaivén de tus piernas Estoy hundido en un vaivén Vamos a ver otra canción Funciona perfectamente bien Vamos a extraer la memoria Le damos clic aquí Y ya desaparece Ahora sí la podemos quitar Ahora lo que vamos a hacer Va a ser conectarle un disco duro externo De 500 GB Por medio De este hub Con alimentación externa Que tenemos aquí Vamos a conectar primero el hub Ya que está el hub Ya que está el hub Conectamos El disco externo Que es de 500 GB Vamos a dejar por acá Ya está el disco Ahora vamos a conectarlo Al celular Aquí dice que es dispositivo de almacenamiento USB Aquí se nos apagó la pantalla Y pensé que se iba a reiniciar Pero no se reinició Luego se reinicia solo Aquí dice que USB drive-out Aquí vamos a ver Vídeos Vamos a ver capítulos de la caricatura Inuyasha Los trapeinos Nos ha hablado de usar Un y los suprinho La suerte no como podemos ver funciona bastante bien con el disco duro externo vamos a buscar algunas películas vamos a ver el señor de los anillos esta no quiere abrir la imagen vamos a ver si funciona alguna otra vamos a ver una de matrix vamos a ver si este formato si lo reconoce te gustaría saber que es lo que es eso matrix está donde quiera a nuestro alrededor a una hora está en esta habitación puedes verla asomándote la ventana o encendiendo el televisor y la percibes alito nos está negando todo aquello que nos hace humanos funciona perfectamente bien el disco externo que viene siendo este que está aquí a un lado vamos a ver una de piratas del caribe si reconoce el formato funciona bastante bien en el galaxy s3 se pueden conectar creo que los controles del playstation para jugar aquí lo conecte de forma indebida pero con este le conecte un justic aquí se limpio la cámara un justic que vamos a ver como funciona desconectamos el disco duro y conectamos un justic lo voy a conectar aquí aquí está es el justic como vemos funciona algo parecido al teclado pero hasta el momento con los juegos no funcionó no reconoce para para que se pueda jugar con el justic es de que nada más si tienen uno nada más les serviría para moverse entre los iconos y para seleccionarlo con uno de los botones aquí le dan para abajo así que seleccionan así funciona con el justic pues eso sería todo espero les sirva este video este porque he visto muchos por ahí pero no explican que cosas son las que funcionan por ejemplo en este caso el mouse es de 18 miliamperes y el teclado es de 100 miliamperes puesto que si se le pone uno que consuma más miliamperes no funcionan este entonces traté de conseguir el teclado que consumiera menos miliamperes y el mouse que consumiera también menor amperaje y de ese modo fue que conseguí que funcionaran los dos al mismo tiempo con el hub USB y pues ahí intentando probando con una cosa o con otra puede que consigan conectar lo que ustedes puedan es el Galaxy S2 el Galaxy S3 pues tiene mucha mayor potencia pueden conectarle muchas más cosas te pueden conectarle teclados por bluetooth o mouse por bluetooth y también funcionan bastante bien eso he visto los videos en YouTube entonces espero que les sirva y espero que dejen sus comentarios gracias gracias gracias